Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión y Visión Especial La verdad que este programa si es de especialidades porque tenemos con nosotros a Peter Alemán y él es un representante de la industria de las bienes raíces ¿Cómo está Peter? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación Gracias por estar aquí Es un placer tenerte porque vamos a conocer mucho de lo que es las bienes raíces Hay muchas cosas que las personas posiblemente no conozcan y esta es una oportunidad más que le podemos brindar a la audiencia para que tengan más conocimiento cuando hagan un paso, si están en medio de un paso, de vender una casa comprar una casa o un negocio, porque tú eres un especialista tanto comercial como personal Correcto, correcto, sí El proceso se puede complicar o hay muchos representantes en mi industria que le gustan complicar la cosa más de lo que debe ser pero es un placer estar aquí y tratar de ayudar lo más que pueda Yo sé que tu idioma yo diría de primer lugar es el idioma el inglés Correcto Así que vamos a ir poco a poco para que tú te puedas expresar porque eres hispano Sí, sí, sí los padres míos son cubanos Ay, qué bueno nosotros somos cubanos también Ahora, ¿cómo empezó Peter Alemán en esta industria? Porque tú tienes una historia muy bonita y yo quisiera que la compartieras con la audiencia Bueno, yo sé que cuando yo comencé por lo menos en esta industria fue atrás en el año 93 cuando primero salí del ejército yo sé que en ese momento yo salí del ejército y también fui a la universidad estudiando negocio y financiero y entonces en Bob Bell buscando un trabajo me encontré con tú sabes una compañía que maneja propiedades comerciales lo que es de aquilera y cosas así y esa fue mi introducción en lo que es los bienes raíces y después de ahí un pocos años después saqué mi licencia de realtor y de ahí empecé con una compañía que ya no existe que se llama Arvita Arvita Realty y después de ahí he tenido diferentes negocios y ahora en el 2017 volví de nuevo como realtor y especializándome en lo que es el área de comercial Qué bueno y hablando un poco de tu historia eres veterano Soy veterano y es un honor tenerte aquí porque en algún momento de tu vida estuviste de frente de una gran responsabilidad de defender este país Sí enseguida que yo salí de high school entré en el U.S. Navy y tuve inscritos hasta el año 93 que estaba en un barco naval en Mediterranean y por todo el Caribe y de North America Bueno ahí podemos ver la foto explícanos a dónde estás en ese preciso momento Bueno ese niño ahí con 19 años ahí estuvimos a la costa de Puerto Rico y eso fue una temporada que después que volvimos del Golfo tuvimos un tiempo largo en los Estados Unidos y estuvimos haciendo muchos deployments lo que es el área del Caribe en ese tiempo estábamos trabajando con las costas guardias y ahí estábamos haciendo contra contra drogas y diferentes trabajitos de ese tipo durante el verano Así que trabajaban diferentes situaciones Correcto que afectan nuestra comunidad y nuestro mundo Correcto correcto en ese tiempo en esa época había mucho movimiento de droga de diferentes partes del mundo de lo que es el Caribe y si no es Sudamérica tratando de entrarle en los Estados Unidos y entonces tuvimos una misión entre las costas guardias y el US Navy para tratar de prevenir ese tipo de cosas malas a entrar en los Estados Unidos Wow, tremendo y también tenemos otra foto donde aquí ya te ves en lo que eres hoy un profesional en las bienes raíces es un gusto es un placer conocerte eres una persona muy especial porque ayudas a las personas obviamente que trabajas esta industria en lo más alto del ámbito profesional pero eres un hombre con un corazón que quiere ayudar a las personas a donde ellos se encuentran para que ellos hagan la decisión correcta tomen sus tiempos no apresionas a nadie le das la habilidad que la persona piense procese los cambios porque una compra de una casa es un cambio de vida una venta de una casa también es un cambio de vida no es tan fácil es una alegría para muchos otros es una decisión porque se mudan porque van a otras partes o sea de donde radican o fuera del país yo sé que mi trabajo es para educar el consumidor que vaya a vender su casa o comprar la casa que sea por primera vez o que sea por la quinta vez de la forma que yo le enseño a la gente básicamente como es que comienza de comprar su casa o de vender su casa hay un proceso y entonces hay mucha gente que cometen muchos errores en el proceso y a veces no terminan o en comprar la casa o en vender la casa en el tiempo que uno quiere y entonces nuestra industria nosotros que somos profesionales ya tenemos la práctica de cómo vender y cómo comprar que sea casa que sea un almacén una oficina un edificio porque es un mundo completamente diferente de lo que es residencial y lo que es la compra y venta y alquiler de residencial y que sea comercial es verdad hay mucha diferencia ahora camínalos por el campo personal ok so si vamos a decir significando usted está comprando su casa por primera vez mucha gente le gusta ir y empezar a mirar mira ya quiero comprar yo tengo un dinerito ahorrado vamos a ver si podemos encontrarnos una casa eso es magnífico pero para de verdad saber lo que uno va a comprar uno tiene que saber el presupuesto de uno y la única forma de saber eso es básicamente que uno tiene que ir y encontrarse con un banquero y hacer un proceso de aprobación para saber qué es lo que es el presupuesto que le van a dar a uno tiene que ver con el ingreso qué tipo de casa quieren comprar y después de ahí a la vez vamos a decir si la persona que quiere comprar le quiere comprar una casa de 500 mil dólares un ejemplo pero cuando va al banquero y coge la aprobación y la aprobación va a ser por 350 400 mil dólares ya si empezaron a buscar casa antes de hacer esa aprobación ya perdieron tiempo y entonces es una de las cosas que yo trato de enseñar a la gente que está comprando de no perder el tiempo porque el tiempo de uno es muy muy valuroso y entonces uno quiere tratar de tomar el tiempo de hacerlo la forma correcta y entonces yo siempre empiezo con toda la gente que están comprando con la aprobación del banquero para saber qué es lo que van a cualificar y qué tipo de presupuesto tenemos y después de ahí podemos empezar a buscar la casa que uno desea a la vez que empezamos a buscar por la casa que desea yo tengo una entrevista que yo hago con todo el mundo para saber exactamente el tipo de casa que están buscando para de nuevo a no gastar tiempo porque hay mucha gente que coge un comprador y empiezan a enseñar 30, 50 casas que yo he escuchado de ese tipo de historias yo de la forma que lo hago yo trato de enseñar no más de 5 casas porque de las 5 casas eso va a ser los mejores y entra en lo que es exactamente lo que tú quieres lo que tú quieres comprar si hay algo diferente puede ser posible que tú a lo mejor no me habías dicho o hay un tipo de ¿cómo así eso? un compromise sí, como caer en un lugar donde tienes que balancear un poco las cosas correcto y no ser muy como prepotente en caer en lo que anhelabas porque muchas veces hay que como que tener un balance ¿verdad? eso sí es correcto y a la vez que le encontramos la casa ahí es donde empieza el trabajo de verdad a negociar con el vendedor y a tratar de comprar la casa en un precio que es como digo yo un win-win para el que está vendiendo y el que está comprando a la vez que entramos bajo contrato obviamente el comprador tiene que dar un depósito ahora como yo soy veterano los veteranos no es necesariamente necesario para que ellos entren con un tipo de down payment ellos pueden comprar casas sin poner un solo centavo pero hay un pero grande aunque no tiene que dar ningún down payment para la compra de la casa de un veterano todavía ellos tienen costo de cierre y ahí es donde cae la diferencia y yo ayudo muchos veteranos en la compra de la casa de ellos para una persona regular que sea un préstamo comercial un préstamo del gobierno como FHA ellos tienen sus requisitos de qué tipo de depósito que tienen que hacer ahora cuando empiezo a negociar parte de lo que es lo que yo llevo armado es que ya están aprobados por el banco entonces yo entro con ya una oferta bien fuerte la oferta de lo que estamos pidiendo por la casa más la aprobación de ustedes que van a comprar la casa más el depósito muchas veces gente entra y le hacen una oferta y le dicen mira todavía tengo que aprobarme del banco yo no sé todavía para el vendedor eso es una gasta de tiempo tú siempre quieres enseñar su casa si lo estás vendiendo a una persona que ya está aprobada por el banco ya tú sabes que va a mover para adelante y siempre eso se representa por un papel que le da del banco que está aprobado y después uno se puede mover para adelante a la vez que estamos bajo contrato lo que sucede es que ahora tenemos que hacer la inspección la inspección de la casa es súper súper importante uno no se puede negar la inspección de la casa y a contratar con un inspector que sea profesional alguien que lo ha hecho por mucho tiempo y sabe lo que están haciendo en el reporte de la inspección le va a decir todo lo que tiene en la casa que sea bueno que sea malo que sea regular y de ahí uno se toma la decisión si van a seguir para adelante con la compra de la casa ahora el tiempo de la inspección eso es algo que está en el contrato tú tienes un tiempo de inspección usualmente entre 10 días y 15 días después de esos 15 días si usted ha dado un depósito y vamos a decir que en 30 días tú te decides ya yo no quiero la casa yo quiero buscar otra cosa ese depósito que tú pusiste para la casa lo pierde porque eso es parte del contrato y entonces si estamos adentro del tiempo de la inspección y algo tiene la casa uno el comprador se puede echar para atrás y ya no seguir con la compra de la casa sin perder el depósito de la casa y eso es muy importante para saber porque a la vez que uno pasa el tiempo de inspección y ahí uno está completamente comprometido con esa compra de esa casa ¿cómo tú ves la industria del real estate? yo sé que ahora las casas están obviamente muy valorizadas las cifras son bastante altas y hay personas que no pueden alcanzar ciertas cifras sí y lo que resulta y especialmente aquí en la subflorida es una cosa especial que no es igual como el resto del país hay mucha parte del país que uno puede comprar una casa y es una casa que es razoablemente tú sabes barato o que se puede comprar y se puede vivir bien lo que está sucediendo en la florida y especialmente también en texas es que nuestros dos estados son estados que no tienen impuesto estatal y entonces eso es lo que significa que hay mucha gente que viene de california que viene de nueva york que viene de new hampshire que viene de kennedy que viene de illinois y se mudan para texas y para la florida y como tenemos tanto inmigración entrando en la florida igual que sea doméstico e internacional eso es lo que está subiendo el precio de las casas y cuando se vaya a comprar un tipo de propiedad para uno mismo que sea apartamento que sea un townhouse que sea una casa yo veo que el futuro de la florida va a seguir en el mismo paso que los valores de la casa van a seguir subiendo ahora lo que lo que sí sucede es que mucha gente trata de vender la casa por mucho más de lo que es lo que vale y uno puede darse de cuenta cuando se cierra en la casa y de lo que se está vendiendo muchas veces tú va a ver una diferencia ahí entre uno y el otro uno no se puede a fijar mucho de lo que uno está pidiendo porque una persona que tenga una casa puede pedir un millón de dólares si quieren pero no significa que lo van a coger si la comunidad donde viven ellos usualmente la casa tiene un valor entre 300 y 400 te aseguro que la casa se va a vender más o menos en ese precio más o menos que tremendo y también para las personas que empiezan que comienzan no se deben de desesperar deben de comprar una casa o un townhouse o un condominio que alcance ellos poder vivir pero también poder vivir la vida no trabajar para pagar la cuota mensual y eso es una cosa que yo me dedico también y la verdad que yo me afinco mucho con eso en el sentido que si usted está comprando conmigo aunque se vayan a cualificar por un millón de dólares si usted me dice a mí Peter nada más que puedo pagar tanto para la hipoteca yo te voy a buscar una casa que cae en ese presupuesto de ustedes aunque tenga la cualificación mucho más alta prefiero que usted compre una casa que sea un presupuesto que sea razonable para ustedes para poder vivir y eso es una conversación que tengo con todos los compradores míos que es una cosa que cantidad de hipoteca uno quiere pagar si usted me dice que quiere pagar dos mil dólares yo le encuentro la casa que vaya a caer en esa cifra usualmente aquí en la sur florida algo de dos mil dólares estamos hablando de una casa de trescientos mil trescientos mil cincuenta más o menos en ese área dependiendo de que parte del país que uno está puede ser muy diferente igualmente que aquí en el estado de la florida si vive en miami es una cifra si vives en holanda es otro si vive en ocala puede ser otro también pero siempre trato de saber lo que uno puede pagar y trato de encontrar la casa que cae en eso y trato muy fuerte a saber porque como yo lo ha pasado yo mismo yo soy dueño de casa yo sé lo que es a vivir día a día cheque a cheque debe de tratar de vivir cómodo para poder hacer todo lo que uno quiere sin atener la ansiedad si puede pagar la hipoteca o no puede pagar la hipoteca buen consejo ¿cuál es el promedio de valor de casa que se mueve más en la florida? lo que se mueve mayormente que se mueve de uno días estamos hablando de los apartamentos que valen entre ochenta mil dólares y ciento cincuenta mil dólares si estamos hablando de casas la casa que están entre doscientos y cuatrocientos mil dólares aquí en South Florida es lo que se mueven bastante se mueven en uno dos o tres semanas hay diferentes comunidades que traen más valor porque no hay bastante venta que sea por cuenta de un colegio que es bueno en el área a la vez que tú a la vez que tú tengas un valor de casa que sube más de quinientos mil dólares entonces ya hay el paso donde la casa se demora un poquitico más para vender ahora cuando a la vez que entramos a los un millón y para arriba ahora sí estamos hablando que esa casa va a estar en el mercado por un largo ratico y entonces eso es lo que se llama un buyer's market a través que lo que se está moviendo rápido es un seller's market que el vendedor pone la casa en la venta y al fin de la semana ya está bajo contrato lo que me agrada también de tu equipo de profesión porque tienes un equipo que trabaja contigo es que tú le puedes dar a la persona muchas referencias a donde pueden ir donde lo van a tratar bien lo van a tratar justo van a ser personas que trabajan honestos y eso es tan importante porque hay muchas personas pero a quien uno va a quien uno puede confiar y eso es una cosa que es bien difícil para poder acoger esa confianza con la persona y entonces como a través de los años que yo he estado en este negocio yo me me apuesto en conjunto con gente que yo valoro que trabajan como yo yo trato de a tener un equipo de gente de profesionales que tengan el mismo ¿cómo se llama? el mismo valor el mismo moral mío significando que ellos trabajan la misma forma que yo trabajo que sean honestos que sean profesionales que sean tú sabes al punto de lo que uno tiene que hacer ¿cuáles son las cosas que el que compra o el que vende debe de cuidarse? si uno está comprando a la vez que uno está aprobado hacer nada con el crédito de uno no vaya a sacar otra tarjeta de crédito no vaya a coger mueble nuevo no vaya a comprar carro nuevo básicamente lo que tú quieres hacer cuando tú estás comprando es a poner un freeze en el crédito tuyo para que cuando usted pueda empezar a buscar la casa y pueda coger y pueda llegar al cierre sin tener ningún tipo de problema con lo que es la compra de la casa en la venta de la casa es siempre mantener la casa limpia a no poner a no tener mucha cosa alrededor que no esté regado lo más menos que hay en la casa lo mejor porque entonces cuando la gente viene a ver la casa ellos tienen una mejor visualización de lo que puede posiblemente parecer la casa de ellos para ellos mismos a veces yo le pido gente dependiendo del color de la casa por dentro porque a gente le gusta pintar la casa dentro de diferentes colores que sea gusto de uno a la vez que tú vayas a vender ya no es tanto el gusto es tuyo ahora tenemos que buscarle el gusto de otra persona y a veces es mucho más fácil mirar una casa que es todo blanco debe de una casa que tenga amarillo morado azul rosado y eso a veces le quita la visión de una persona que quiere comprar la casa y se puede ver el cuarto mucho más pequeño mucho más reducido cuando no lo es correcto ahora hablamos mucho de lo que es la parte personal residencial pero ahora la comercial ¿cuál es el proceso? porque ese es un poquito más extenso y es muy diferente demasiado diferente porque en ese sentido cuando usted está comprando una inversión porque a la vez que tú compras una propiedad comercial es mucho más una inversión de lo que es para el uso personal entonces vamos a decir estamos buscando un shopping center que tenga 8, 10, 20 unidades con tiendecitas con que sea un restaurante eso es bien bien importante que todo esté lleno ahora el valor de esos edificios se hacen comparables completamente completamente diferentes que de una casa cuando hacemos lo comparable de una casa estamos buscando por la misma casa en la comunidad si es un edificio es completamente diferente porque lo comparable no va a ser de la misma comunidad puede ser en unos 10, 20 mil alrededor y tenemos que buscar hasta 2 años 3 años atrás para ver lo que se había vendido y después usar el inflation para poder tratar de atraer el valor de ese edificio entonces hay otra parte de la compra de un edificio comercial porque ahora tiene que ver lo que está trayendo de ingresos que es lo que se está pagando de expenses que sea taxes que sea mantenimiento y todo y de ahí se trae un valor para poder comprar ese tipo de inversión cuando uno lo está vendiendo obviamente va a ser más o menos la misma cosa que tú quieres tener un edificio que esté bien representado que tenga buena condición que tenga bien inquilinos más importante los inquilinos cuando están alquilando los acuerdos los lices deben ser de largo tiempo 3 años 5 años 10 años porque que va a comprar quieren ese tipo de inversión que ellos saben que hay alguien amarrado con ese edificio con su negocio por un largo tiempo y ese tipo de inquilinos es lo más favorito para los inversionistas ahora para las personas que posiblemente están buscando por primera vez la locación es importante pero si no tienen por ejemplo la economía para tal inversión entonces pueden buscar algo mucho más razonable pero a lo mejor no es en el área donde ellos quieren estar o necesitan estar ¿cómo resolver un problema así? si es un negocio que está buscando para comprar para su propio negocio el estudio se hace un poco diferente porque ahora yo como profesional yo estoy buscando qué tipo de negocio tiene esa persona y si me dicen que ellos quieren estar en vamos a decir comunidad A yo voy a buscar en comunidad A a ver si el negocio de él le va a traer éxito en esa zona y si no lo veo ahí en esa zona yo le explico por qué es y le enseño todos los números todos los datos por qué es la razón que en comunidad A no funciona pero también le busco a dónde sí va a funcionar y mire comprador en esta zona aquí en esta comunidad B le va a traer mucho más negocio a usted porque tiene mucho más tráfico tiene el tipo de comprador que te va a comprar mucho más a menudo debe de la comunidad A y esos son estudios que nosotros como agente de comercial debe hacer ese tipo de estudio para la persona que está tratando de abrir su negocio en una comunidad nueva y eso es súper súper importante so vamos a usar el área de Miami hay ciertos negocios que va a ser súper bien y va a tener bien éxito en el Doral pero si tú llevas ese mismo negocio y lo llevas vamos a decir para otra parte de Miami a lo mejor no tiene ese mismo éxito porque no tiene el tipo de comunidad que le hace falta para crecer su negocio y entonces esos son estudios que yo me manejo con la gente que está comprando igual que la gente que están alquilando alguien quiere un restaurante bueno qué tipo de restaurante vamos a mirar en la comunidad cuántos otros tipos de restaurantes están en esa comunidad y cuántos restaurantes de la misma tipo de comida que quieren servir ellos están en esa comunidad si hay 10 restaurantes que sirven comida X a lo mejor tú no quieres eso a lo mejor tú quieres que tenga un poquito menos claro para poder para no estar en tanto competencia con todo lo demás no definitivamente es como trabajar una estrategia y antes de todo ver a dónde es que vamos a enfocar la energía la tensión el tiempo eso es muy importante no es buscar porque muchas veces las personas como que dan vueltas van a lugares se ilusionan con cosas pero es importante empezar y empezar a crecer y no necesariamente diría yo me voy a atrever a decir esto no pienso yo de esta manera conociendo mi vida y viendo las cosas como han sucedido no se desespere uno en tener una casa que puede tener más adelante porque yo te iba a preguntar la gente por lo menos qué tiempo es que viven en los hogares por ejemplo sabemos las estatísticas en los trabajos hay personas que se quedan un promedio de años y quieren entonces escalar a algo o una posición mayor en las casas es parecido bueno lo estatal de lo que es de la casa y la gente que se están quedando en la casa es algo interesante porque hasta uno o tres años atrás por la mayoría la gente se quedaba en la casa entre cinco y diez años y después de diez años la gente se iba después que cambiaron la ley de los impuestos de las casas tú estás viendo que la gente se están quedando en su casa por mucho más tiempo y entonces ahora estamos mirando que gente se están quedando en su casa entre diez y quince años dependiendo si tienen familia niños y todo eso eso causa afectar lo que es lo estatístico eso y entonces yo sé que por lo normal la gente han dicho mira siete diez años lo máximo que la gente que se van a quedar y después se mudan estamos viendo ahora que la gente se están quedando en su casa mucho más tiempo especialmente aquí en Miami que cuando uno compra la casa compra una casa de buen valor a la vez que unos diez quince años diez años pasan quieren comprar algo más grande o algo diferente empiezan a realizar lo que está afuera lo que está en el mercado está muy caro y lo que van a comprar va a ser no más grande pero más chiquito y ahí donde la gente se están aguantando y se están quedando en la casa que están viviendo ellos mismos pero hay que aprovechar también los tiempos porque obviamente siempre cada equis años hay como una caída de valores de casa y como un incremento en los intereses eso es algo que pasa en este o en esta industria del real estate sí y es igual como el stock market los valores de la casa suben y bajan dependiendo de la temporada y es muy cíclico pasamos la recesión más malo de nuestro tiempo en el 2008 pero eso fue una eso fue una causa físico de hombre no fue algo que fue económico ni nada pero lo que está sucediendo ahora es que se está estabilizando los precios de la casa que eso es bueno pero hay muchos economists que están hablando que los próximos dos años es posiblemente que vamos a entrar en un recession pero también dice que no va a ser igual de lo como fue en el 2008 2009 2010 va a haber un bajo de precio pero lo que está sucediendo que el gobierno están haciendo y tratando de prevenir otro recession es básicamente están bajando los intereses por eso tuve los intereses que no se han subido más de 4% al fin del año pasado al fin del 2018 han hablado que para el fin del 2019 los intereses van a estar más de 5% entre 5 y 5 y medio o probablemente 6% de nuevo y que resultó eso no pasó lo que pasó en la primavera fue que empezaron a subir los intereses por más de 4% y enseguida tu viste que la compra de casa paró empezó a suavizar y no había movimiento y entonces lo que el gobierno tuvieron que hacer empezar a bajar los intereses de nuevo y a la vez que empezaron a bajar los intereses de nuevo para abajo de los 4% entre 3 y medio y 4% ahora tu empiezas a ver el movimiento que la economía necesita para mover para adelante y yo creo que ahora el último reporte que salió se supone que en el 2020 no va a haber mucho movimiento de los intereses que donde está ahora en 3.6 3.7 se iba a mantener ahí por la mayormente del año 2020 que bueno es un buen momento para vender yo creo que el mejor momento de vender o a comprar es ahora porque uno nunca sabe lo que viene mañana lo que viene la semana que viene lo que viene el mes que viene ni lo que viene el año que viene no hay una bolita de cristal que se puede mirar y ya sabes lo que va a suceder ni mañana ni el año que viene entonces que sea lo que sea el tiempo para vender es ahora el tiempo para comprar es ahora porque aunque la gente de Economist y la gente del gobierno te dicen una cosa la semana que viene puede cambiar en cualquier momento si es algo inestable pero es un tiempo bueno porque los valores de las casas obviamente han subido enormemente que no es favorable para el que compra no eso sigue correcto pero uno siempre va siempre hay una casa para alguien hay nuevas construcción que se está construyendo por todo Miami por Homestead por Naranja por Southwest State que se está haciendo bastante de eso y no es tan súper caro los resales o las casas que ya son que ya existen y se está viniendo eso sí que se está poniendo un poquito carito pero de nuevo dependiendo de la comunidad que uno vaya a vivir hay una casa para todo el mundo que bueno me alegro por esa noticia es alentadora sí eso sí qué consejo les puede dar a la audiencia uno de los consejos que yo le digo a la audiencia que sea comprador de casa sería que haga su estudio mire sus finanzas si tienen crédito malo arréglalo hay compañías que existen ahora para ayudar a la gente para arreglar su crédito si tienen crédito bueno ahorre porque no es solamente el depósito ni el down payment de la casa tienen costo de cierre que es arriba y separado de lo que es el depósito de la casa que son dos gastos diferentes cuando uno está comprando la casa uno tiene que estudiar eso no tenga pena y trata de usar una persona profesional no le tenga miedo nosotros lo hacemos por nuestra industria en nuestro trabajo es lo que hacemos y siempre le podemos guiar a la gente de qué forma comprar la casa igual que uno quiere vender la casa haga su estudio habla con un profesional mira a ver lo que ese valor de su casa y de ahí pregúntele a ese profesional si hay algo en la casa que se podría hacer para poder a ponerle más valor de la casa que siempre hay algo que sea pintar que sea limpiar que sea algo siempre hay algo que se puede hacer en la casa para darle un un poquito más de valor en la casa para cuando se vaya a vender y es una de las cosas que yo haría y a mirar su comunidad cuántas casas se están vendiendo en la comunidad cuándo se ha vendido y ese tipo de movimiento tú vas a ver si es un tiempo bueno para tu comunidad para tú vender tu casa y lo que es el comercial te digo honestamente es eso sí que no lo debería hacer solo porque no es solamente de comprar ese negocio o comprar ese edificio o alquilar un espacio para su restaurante hay tanta cosa que tiene que ir con eso que mucha gente no lo sabe que es a sacar permiso a sacar licencia a coger permiso para poder la construcción de su lugar hay tantas cosas que es tan específico para lo que es la parte de comercial y hablando con una persona profesional alguien que lo hace de parte de su carrera es muy muy importante gracias por esos consejos gracias por estar aquí ahora como te podemos contactar bueno hay varias formas de contactarme va a ser por correo electrónico va a ser por email va a ser por teléfono el correo electrónico mío va a ser peter at alemán c-r-e punto com el teléfono mío mejor forma de contactarme sería 305 484 19 09 y el website mío sería www alemán c-r-e o c-r-e punto com bueno muchísimas gracias ya les pedí que regrese que vuelva con nosotros para que sigas dándonos más información más conocimiento sobre este paso muy importante en las vidas de todos nosotros lo agradezco mucho le doy gracias a Dios por tu vida gracias por estar aquí ya eres parte de nuestra familia así que ya tenemos un experto en casa cualquier cosa pues aquí podemos contactar a Peter que es una persona muy informada así que así que los veo en la próxima edición de este bello programa compartiendo la visión bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilene Enríquez les invitamos les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com